Hola a todos, soy yo otra vez. Bueno, ahora me voy a cantar otra canción en español y la canción que voy a hacer ahora es un canción muy bonito y muy lindo y muy romántica. Es una canción de Gloria Estefan, se llama Con los años que me quedan. Con los años que me quedan. Con los años que me quedan por vivir. Con los años que me quedan. 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 Con los años que me quedan.